Los congresistas integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, presidida por José Gutiérrez Cóndor y los integrantes Jorge Rimarachín Cabrera y Manuel Serío Basalar, realizaron una audiencia pública en la ciudad de Huacho. Bueno, mire, es una buena manera, es democrático y de parte también del tema de una verdadera descentralización que hoy se trasladan a las provincias, en la Comisión, en este caso de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, pues hoy día lo hemos tenido acá en la ciudad de Huacho, donde han venido obviamente a evaluar las inversiones que se vienen haciendo de años anteriores, del 2011, 2012, y obviamente también evaluar los presupuestos que se estarían aprobando para el 2013. Son temas importantes en el cual yo considero que es una buena manera de la democracia venir aquí a los pueblos, a las provincias, donde tanto necesitamos que también se interactúen con nuestros gobernantes, con nuestros alcaldes, tanto provinciales, distritales que han estado hoy aquí, con sus consejeros incluidos. En esta audiencia pública, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado, rindieron un balance del presupuesto que vienen ejecutando en los diversos proyectos durante los años 2011, 2012, y los proyectos priorizados para el 2013 en las diversas áreas como salud, educación, infraestructura, entre otros. En el uso de la palabra, el consejero regional por la provincia de Guaura, Ingeniero Marcial Palomino García Mía, se dirigió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, a quien le manifestó el problema por el cual atraviesa el Hospital Regional de Huacho, y pidió apoyo, puesto que no cuenta con el presupuesto necesario para poder ser equipado y mejorar su infraestructura, que tiene una antigüedad de 40 años. El tema del hospital regional. Agradecemos la inyección por la sanación de un millón y medio que tuvo la iniciativa del señor presidente Javier Alvarado. Hoy, sus equipamientos médicos han colapsado por los 45 años que tiene el hospital. En estos momentos, su curso de abastecimiento de agua está colapsado. Están abasteciendo con cisternas nuestro hospital principal. El hospital regional, por los más de 40 años que tiene, no ha tenido, no ha habido una política de renovación de equipos, ni tampoco de reposición, ni mejoramiento. Yo creo que hay un proyecto de mejoramiento de capacidad resolutiva de casi 152 millones, y eso es lo que lo considera, en este caso, el Congreso y la República, que lo tomen con un interés nacional. Porque hoy, si bien es cierto, el presidente le ha asignado un millón y medio, pero es insuficiente, definitivamente, para todos los problemas que tienen en cuanto a los equipamientos médicos, que ya no cuentan, colapsado, están deteriorados, o en caso contrario, son de generaciones muy antiguas. Por otro lado, su pozo de agua de alimentación, que tiene este, también ya colapsó. Están cargando con camiones o sinterna para alimentar el agua. ¿Cómo es posible? Entonces, esto, definitivamente, tenemos que tener mucha tensión. El problema del agua, por la cual atraviesan los 9.000 pobladores de Medio Mundo, que vienen consumiendo agua con residuos fecales y minerales pesados, fue otro de los puntos en la cual el consejero regional pidió el apoyo ante la falta de presupuesto para ejecutar y resolver el problema de servicios básicos de Medio Mundo. A la provincia de Nueva tiene el 40% que no cuenta servicios básicos, aguas que han tardarían los 10 ríos. Hay en estos momentos 10.000 aditajes que están tomando agua por la mañana, los residuos, a todo lo que se intenta, Medio Mundo, 8.000 poblados. Nuestra provincia de Huabra todavía que está llegando casi al 40% de los habitantes de la provincia de Huabra no cuentan con servicios básicos. Agua y alcantarillado, que es fundamental. Aquí nomás, muy cerca, 10 minutos, tenemos Medio Mundo, que están tomando agua contaminada con minerales pesados y con residuos fecales, que lamentablemente tenemos que decirlo así. Y eso se ha declarado en un consejo regional en Végeta, pues los consejeros lo hemos declarado de interés y prioridad regional, darle solución a través de inversiones a este tema del agua y alcantarillado. Y eso pasa mucho en otros pueblos, en este caso de la provincia de Huabra. Asimismo, el consejero por la provincia de Huabra pidió a los congresistas de la República una mejor distribución de los presupuestos para las provincias del gobierno regional de Lima para que tengan una distribución equitativa del presupuesto del Estado. Una falta de criterio de equidad del manejo presupuestal. Las necesidades son las mismas. Yo creo que aquí no tiene... nosotros con el presupuesto concertado sí se aprueba y cada provincia tiene 7.600.000. Pero en este tipo, que caramba, hay una cartera de proyectos que están esperando. Estamos en desventaja frente a otras provincias, como el caso de Cañete, que tiene 44 millones y nuestra provincia solo 8. Entonces, ellos no estamos en contra. Bienvenidos, que todos tengan. Pero esos 44 también, ver las formas como estamos casi próximos a esa cantidad para que sean los presupuestos equitativos y se solucionen tantas necesidades que tiene nuestra provincia. ¡Gracias!